¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa entrevistas. Este que es el programa número siete de la cuarta temporada. Vamos a saludar como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Síganos, síganos en Facebook. Estamos como arroba Omar Entrevistas y en nuestro canal de YouTube. Estamos como youtube.com diagonal C diagonal Entrevistas Omar. Recordarles que este es un programa primero que nada para pasarla bien, además de conocer a nuestros invitados, conocer algunos aspectos, tal vez no tan conocidos de ellos, conocer y aprender de los temas que nos vienen a platicar. Y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ellos. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás especial. Vale la pena mencionar que en dos días estaremos cumpliendo un año de que inició este proyecto, este proyecto que surge a partir de pues de mi afición por los programas de entrevistas, además de también la afición a un al Gey Festival, que por cierto ganó el premio Príncipe de Asturias hace un par de años. Por ahí yo quería ir, tenía varios años que quería ir. Este este festival se celebra en varias ciudades del mundo, pero en México se celebra en Querétaro. Yo tenía muchas ganas de ir, pero por motivos de trabajo no había podido. Y cuando llega la pandemia, pues el festival se transmite de manera virtual, con lo cual pues estuve pendiente de casi todo el programa. Y ahí se me ocurrió la idea de justamente de hacer este programa, de platicar pues con gente interesante como lo hemos hecho. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos honra tener a un al premio Príncipe de Asturias. Y bueno, vamos a hablar de arqueología, de antropología, de Tenochtitlán, de los mexicas, de México, de libros, de música, de poesía, y obviamente del premio Princesa de Asturias. Para lo cual le doy la más cordial bienvenida al maestro Eduardo Matos Moctezuma. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Querido Omar, pues con mucho gusto de estarte acompañando y también al público. Muchas, muchas. Sabemos que ha estado movidísimo con entrevistas, muchas entrevistas desde aquel día que recibió la noticia. Muchas felicidades antes que nada, por este premio que le otorgaron tan, tan merecido. Y ahorita vamos a platicar un poco o un mucho de todo esto. Y bueno, primero quería empezar justamente mostrándole algunas imágenes. Quería mostrarle esta para ver si ubicaba qué es. ¿Ubica? No. Nos vamos a ir acercando poco a poco. ¿No? ¿Todavía no? No, no. De una vez dime qué es para... Mire. Ahí está ya. Oviedo. Oviedo, exactamente. Oviedo, donde en algunos, en octubre, justamente le van a hacer entrega en este teatro. Sí. En el Teatro Campo Amor. Exactamente. Que bueno, creo que regresa después de algunos años justamente de pandemia. Que lo habían hecho, creo que en exteriores. Pero ahora le va a tocar nuevamente aquí, que aquí tenemos el interior. Y por ahí va a estar usted en algunos días. Así es que, pues muchísimas felicidades. Y bueno, yo quería también decirle esto, que se va a reencontrar con alguien por allá, ni más ni menos que con la reina Sofía, con la cual, pues tuvo la oportunidad hace algunos años, ¿no? De mostrarle lo que era, lo que eran las ruinas del Templo Mayor. Y ahora la va a reencontrar, ¿no? Aquí la tenemos. Exactamente. En aquel entonces y ahora. Platíquenos un poquito, que de hecho también por ahí tiene algunas anécdotas con ella, ¿no? Cómo no. Y ella visitó el Templo Mayor en dos ocasiones y también una tercera en Cacastla. Exacto. La visita primera al Templo Mayor corresponde a esta fotografía. O sea, fue allá por finales de 78, 79, en que habíamos, ya llevábamos más o menos un mes, no, perdón, varios meses de excavación y demás. Y entonces se me avisó que venían los reyes y que entre su programa pues iban a visitar las excavaciones. Iba a hacer una visita en la noche, entonces iluminó la zona, en fin. Pero el problema mío era, piense y piense, cómo explicarles que todo aquello que estaban viendo había sido destruido al momento de la conquista por España. Exactamente. Entonces pensaba, bueno, ¿cómo se los diré? Finalmente ya se me ocurrió y llegado el momento, esa noche hicimos la visita, recorrimos las excavaciones, en fin, y yo había preparado un cuarto con algunas de las principales piezas que habían salido y llegamos ahí, ya era el punto final de la visita. Y entonces se los muestro y digo, bueno, todo esto que ustedes han visto, los edificios, estos vestigios, en fin, pues fueron destruidos al momento de la conquista por España. Claro. Y agrego, bueno, ya ven ustedes cómo eran estos Austria. Claro, ellos con Borbones. Claro. Entonces el rey soltó una carcajada, ¿verdad? Y pues salí bien librado. Y avante. Pero ya después regresó Doña Sofía sola a un encuentro que iba a tener aquí en México. Y entonces ella en aquel momento no estaba construido el museo del Templo Mayor. Ok. Para la segunda visita, sí. Entonces ella pidió ir a visitar el museo y entonces yo la guié ahí. Y por cierto que me di cuenta que ella hacía preguntas con cierta terminología arqueológica, ¿no? Ok. Agarraba y me decía, oiga, profesor, ¿esta pieza en qué estrato, en qué estratigrafía salió, etcétera? Ok. Entonces yo le pregunté ya después a uno de los que venían con ella. Y le dije, oye, oiga, oigo, bueno, oigo que la reina maneja una terminología arqueológica, es que ella estudió todo esto. Ah, mire. Ella estudió, claro, ella es de origen griego, entonces tiene, en fin. Y ya la tercera visita ya fue nuevamente con don, don, con el rey. ¿Con el rey Juan Carlos? A Cacasa, en Tlaxcala, donde también me correspondió irlos acompañando. Iba yo también con mi esposa. Y entonces estuvieron muy, muy interesados, muy especialmente ella, ¿no? Que se ve que, pues, que sabía de aspectos arqueológicos, ¿no? Ok. Y entiendo por ahí que creo que ella se fue y se acordó que no se había despedido y se regresó, ¿no? Sí, ¿verdad? Fue un gesto realmente que pinta a esta señora de una calidad impresionante. Ya terminamos la visita a Cacasa, estaba el autobús en el que ellos iban a regresar, se suben, en fin. Y en eso, poco antes de arrancar, ella se da cuenta que no se ha despedido de nosotros, se baja del autobús, nos saluda, me dice, profesor, por favor, cuando vaya a España, avíseme por medio de la embajada. En fin, bueno, fue un detalle de, claro, ya imagínate, ya están acostumbrados a miles de estas cosas, de visitas y demás, pues irse, ¿no? Y no, se bajó y fue un gesto que realmente nos enseña quién es esta gran señora, ¿no? Sí, claro. Oiga, ¿no le ha, no la ha contactado, no, ella no lo ha contactado para felicitarlo? No, no. Lo va a hacer allá. Y en fin, una carta muy amable fue el actual rey, o sea, Felipe VI. Felipe. Aquí está Felipe VI, ¿no? Ok, ok. Oiga, pues quería leer aquí justamente lo que leyeron allá hace algunos días. No lo voy a leer todo, pero sí dice, por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos, sociales y de ciudadanos. Pues muchas felicidades. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y yo también nada más quería leer algunos de los nombres y de asociaciones que han ganado este premio, que antes se llamaba Premio Príncipe de Asturias, ahora es Premio Princesa de Asturias. Pero nada más y nada menos que usted se une a Juan Rulfo, a Camilo José Cela, a Óscar Niemeyer, Foro de Cultura Económica, que lo ganó también, Stephen Hawking, Carl Louis, Sebastián Salgao, el fotógrafo, Gunther Grass, el escritor, Jürgen Habermas, Paco de Lucía, Martín Scorsese, Giovanni Sartori, Fundación National Geographic, Pedro Almodóvar, Paul Oster, UNICEF, Bob Dylan, Susan Sontag, Stephen Svetan, Todorov, Leonard Cohen, el equipo arqueológico que descubrió los guerreros de Xi'an, que entiendo que es el único, pues los únicos arqueólogos, además de usted, que lo han recibido, Annie Lebovitz, Organización Mundial de la Salud, Leonardo Padura, el escritor, J.K. Rowling, la Feria del Libro de Guadalajara, y el Hey Festival, justamente, que mencionaba yo hace rato. ¿Qué piensa, qué le viene a la mente al unirse a estos nombres? J.K. Bueno, quiero agregar también que la Universidad, la UNAM, J.K. también en cierto momento, creo que fue en Comunicación y Humanidades. J.K. Cierto, sí. J.K. Bueno, obviamente es una distinción, ya que el premio, pues, es un premio muy reconocido a nivel internacional, ¿no? J.K. Y, pues, tan solo escuchar lo que tú has leído, los nombres de las instituciones y de las personas que lo han recibido en diferentes ramas, porque son ocho premios, pues, realmente es un honor, una distinción muy grande. J.K. Fíjate, en el que me otorgan a mí es el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. J.K. Y en ese ramo lo han recibido previamente dos instituciones mexicanas. J.K. Una es un gran historiador que fue don Silvio Zavala, por eso lo considero una institución. J.K. Y la otra, tú lo mencionaste, el Colegio de México. J.K. Y también, dentro de esta rama, efectivamente, los únicos arqueólogos que lo recibieron fue el grupo de colegas chinos que descubrieron la tumba de Quinchiguandí, aquella de las tabacotas, ocho mil tabacotas y demás, ¿no? J.K. Entonces, pues, claro, es una gran distinción recibir este galardón, desde luego, ¿no? J.K. Sí, claro. Oye, quería que nos platicara justamente cómo fue la nominación, que entiendo que la Academia Mexicana de la Lengua y la UNAM fueron quienes los nominaron, y un poquito el proceso, me imagino que a usted le avisan que lo van a nominar. ¿Cómo fue un poquito ese proceso? J.K. Sí, bueno, la universidad, a través del rector Graue, hicieron la propuesta igual que lo hizo la Academia Mexicana de la Lengua. J.K. Entonces, ambas instituciones hacen la proposición y esta llega ya a Oviedo con la Fundación Princesa de Asturias, ¿verdad? J.K. A donde llegan todos, todas las propuestas para los premios, ¿no? J.K. Entonces, es interesante que, digamos, en la rama que me correspondió, había 25 propuestas de 16 países. J.K. Entonces, yo no, o sea, yo no me hacía ilusiones de que a mí me lo fueran a dar, ni mucho menos. J.K. Dije, bueno, pues, a ver qué ocurre. J.K. A ver qué pasa. J.K. Pero, yo, pues, como te digo, no pensaba que me lo fueran a dar. J.K. De repente, el martes previo, o sea, el 17 de mayo, recibo una llamada de Asturias y me comunican que estoy como finalista con alguna otra persona, ¿verdad? J.K. Entonces, dije, caray, bueno, qué gusto. Y me advirtieron, mire, mañana le vamos a hablar en la madrugada, como a las 4 de la mañana, porque acá en España, a las 12 de España, o sea, 5 de la mañana de México, J.K. Tenemos que dar, ya el jurado tiene que presentarse ante la prensa y dar el resultado. J.K. Entonces, dije, muy bien, pues, así, y me dijeron, bueno, para bien o para mal, le vamos a hablar y decirle si no, ¿verdad? Dije, muy bien, perfecto. J.K. Entonces, ya recibí la llamada, así como 3 y media, 4 de la mañana. J.K. ¿Pudo dormir? J.K. Pues, sí, pero agarran y me dicen, bueno, ya el jurado de 14 personas lo ha designado a usted por unanimidad. J.K. Por unanimidad, esa no sabía. J.K. Y entonces, ya en una hora vamos a darlo a conocer a la prensa, se va a leer el acta, que contiene algo de lo que tú comentaste ahorita, ¿verdad? J.K. Y así ocurrió, yo aprendí de inmediato a las 5 de la mañana un noticiero español. J.K. Y estaba el noticiero dando sus avances, sus cosas, y de repente interrumpe, dicen, interrumpimos para dar paso al jurado que va a leer quién es el galardomán con el princesa de Asturias de Ciencias Sociales. J.K. Entonces, efectivamente, leen el acta, ya se menciona mi nombre, en fin, y a partir de ese momento, y ya me lo había advertido, que la persona que me habló me dice, pues va usted a tener que lidiar con montones de llamadas de periodistas y demás, ¿no? J.K. Y de España, de México. J.K. Y felicitaciones de todos lados, ¿no? J.K. Y de todos lados. J.K. Entonces, y en efecto, oye, el día miércoles 18, bueno, los teléfonos no paraban, el de la casa, el celular, el... J.K. Y era uno tras otro, ¿no? Tanto de España como de acá, ¿no? J.K. Oiga, ¿qué queremos una entrevista o directamente? J.K. Oiga, este, ¿qué sintió cuando le dieron el premio? En fin. J.K. Claro. J.K. Y de ahí hasta hoy, ¿eh? J.K. Hasta hoy. J.K. Yo lo sé, yo lo sé, y le agradezco no sabe cuánto. J.K. No, hombre, con mucho gusto. J.K. Y sé, y sé, sé que le, que le gusta, ¿no? J.K. Lo he leído, que no le gusta tanto aparecer, pero sí divulgar todo esto, ¿no? Y bueno, las razones por las que se lo dieron, pues le gusta y le encanta divulgar y platicar de todo eso, ¿no? J.K. Sí, claro. Sí, mira, yo siempre he pensado que no podemos encerrarnos, ¿no? En nuestro castillito, en nuestra campana, ¿verdad? De cristal, porque al fin y al cabo es de cristal y se puede romper. J.K. Entonces, sino que tiene que difundirse mucho todas las investigaciones. Entonces, fue uno de los principios que yo apliqué cuando excavábamos Templo Mayor, de ir dando a conocer lo que iba saliendo, en fin, y así, pues mucha gente estaba enterada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? J.K. Sí. J.K. Pues en algún momento fue destruido por los españoles, ¿no? Y ahora le dan el premio. Y bueno, curiosamente también la reina estuvo con usted, le explicó a usted, pero sí llega a ser una paradoja, ¿no? J.K. Claro, bueno, cosas del destino, pero en efecto, ¿no? J.K. Es un reconocimiento para la arqueología mexicana, así lo concibo. J.K. Y pues yo, en las primeras entrevistas y también en las últimas, siempre he comentado que estos premios, estos reconocimientos, y muy en particular este, es también que lo primero que me hizo evocar cuando me lo anunciaron telefónicamente fue a mis maestros, a quienes me formaron. J.K. Y las instituciones en las que yo me formé, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? J.K. Y la institución en la que he elaborado durante, imagínate, 62 años, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. J.K. Entonces, de inmediato vinieron a mi memoria mis maestros, ¿no? Y ya después, cuando yo fui maestro, a la vez formando nuevos alumnos, nuevas generaciones de investigadores, ¿no? J.K. Entonces, creo que todos ellos, obviamente, tienen parte de este reconocimiento, ¿no? J.K. Porque sin ellos, pues yo no hubiera podido desarrollarme, ¿no? J.K. Totalmente. Ahorita vamos a platicar de ellos. Tengo aquí algunas imágenes, ahorita se las muestro. J.K. Pero también, obviamente, y sé que se lo han preguntado y se lo han comentado, pues también este otro tema, como usted lo llama, de su abuelito, Moctezuma, que pues también, ¿no? J.K. Un Moctezuma descubriendo, pues, las ruinas de Moctezuma. J.K. Platíquenos un poquito de esto, que pues también es, no es paradoja, pero sí es un dato por demás interesante. J.K. Bueno, Moctezuma fue el penúltimo emperador mexicano, ¿no? A la muerte de él, donde se ha discutido si fueron los españoles los que lo mataron o fueron los mismos mexicas. J.K. Yo siempre me he estado a pensar que fueron gente de Hernán Cortés los que lo mataron. J.K. Pero bueno, inmediatamente asume el trono su hermano, Cuitláhuac, ¿no? J.K. Que era señor de Iztapalapa. J.K. Y entonces es el que va a dirigir los primeros combates ya en serio contra los españoles. J.K. Y va a ser el, diríamos, el autor de La noche triste, aquella derrota tremenda en que desaparece prácticamente la retaguardia de Hernán Cortés cuando iban huyendo, saliendo de Tenochtitlán, ¿no? J.K. Entonces, y que se recuerda como noche triste, ¿no? Noche triste, obviamente, para los españoles, etcétera, ¿no? J.K. Entonces, pero Cuitláhuac va a morir, va a morir por causa de las viruelas, porque empieza toda una epidemia muy violenta, ¿verdad? J.K. Que mata, según los datos que hay, que nos relata Fray Bernardino Azagún y demás, pues fueron miles y miles que no estaban, claro, inmunizados contra la viruela, ¿verdad? J.K. Que había empezado en el viejo mundo algunos siglos atrás y que aquí, pues, no había los anticuerpos ni nada y causa estragos tremendos. J.K. Entre ellos se lleva a Cuitláhuac. Entonces asume el trono Cuauhtémoc, el joven Cuauhtémoc, que es el que va a llevar hasta el final la defensa de las ciudades mexicas de Tenochtitlán y Tlatelolco, ¿no? J.K. Así es. Y, bueno, quería pasar a este otro tema, pero obviamente hablar de, déjeme ver, espérame, de sus padres y de, bueno, de sus padres Edith Moctezuma Barreda, justamente Moctezuma, que de ahí es de donde viene, que ella además le contaba historias, ¿no? J.K. Y su padre, Rafael Matus Díaz, que diplomático de República Dominicana, ¿no? J.K. Exactamente, sí. Él viene muy joven a México, enviado por República Dominicana como secretario de la embajada aquí y conoce a mi mamá. Ella era poblana. Finalmente se casan. Nace mi hermano Rafael, el mayor. J.K. Después sigo yo, ¿verdad? Pero en eso nombran a mi papá también en Panamá. J.K. Y entonces viajamos. Yo era un bebé. Viajamos por mar en un buque llamado, creo que América. J.K. Y llegamos a Panamá. Allí vamos a estar algunos años y es un país al que yo siempre he estimado mucho, lo he querido mucho. He publicado, por cierto, alguna danza de los Montezuma que se baila en Panamá todavía, que es una reminiscencia del siglo XVI, ¿no? J.K. Y entonces de allí mandan a mi papá a Venezuela. En Venezuela va a darse un golpe de estado local, ¿verdad? J.K. Tumban al presidente Medina Angarita. Pero entonces toda la turba invaden en un momento dado la embajada, ¿no? J.K. Que es donde vivían ustedes, ¿no? J.K. Exacto. Ahí vivíamos y entonces, claro, tenemos que huir a la casa de al lado, ¿verdad? J.K. Y después nos refugiamos, de cierta manera, en la Embajada de México, porque mi madre como mexicana y nosotros igual, pues, era además muy amigo del embajador mexicano allá y, pues, nos reciben muy, muy bien, en fin. J.K. Pero se rompen relaciones entre Santo Domingo y Venezuela. Entonces tenemos que salir hacia Santo Domingo, en donde radicamos un año, año y medio, una cosa así, y vuelven a nombrar a mi papá en Panamá otra vez. J.K. Entonces yo regreso a Panamá. Para esto estoy en esa segunda estancia más o menos de los 5 a los 10 años, ¿no? J.K. Pero sí guardo, obviamente, muchísimos recuerdos. Y de ahí ya nombran a mi papá en Honduras, viajamos a Honduras, y ahí él ya renuncia, ¿no? J.K. Porque se trataba de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? J.K. Un sátrapa tremendo. Mi papá ya no aguantó esa sátrapa. J.K. Ni más o menos que el protagonista de la fiesta del chivo, ¿no? J.K. Exactamente. J.K. De la novela de Mario Vargas Llosa. J.K. De Mario Vargas Llosa, que se queda corto ante las atrocidades de ese señor. J.K. Entonces mi padre renuncia y venimos a México y ya empezamos a radicar aquí, ¿no? J.K. Y entiendo que estudia usted con los lazayistas, ¿no? J.K. Sí, tanto en Panamá, con los hermanos lazayistas, y después aquí en México voy a estudiar sobre todo la preparatoria con los lazayistas en el Cristóbal Colón, que es donde defino que voy a estudiar arqueología. J.K. Aunque antes pues tuvo ahí una inclinación por la religión muy fuerte. J.K. Por ahí veía algunos temas y bueno, alguien de ellos es él y por ahí le regala este libro, ¿no? J.K. Sí, fíjate qué bárbaro, qué documentación tiene. J.K. Bueno, yo estaba en la secundaria y con otro amigo, por cierto, guatemalteco, acordamos de ir al convento que estaba en Cuernavaca y que el prior era Gregorio Lemercier, un fraile dominico, perdón, benedictino, de origen belga. J.K. Y entonces dijimos, vamos a pasar una semana ya en paz para poder estudiar biología sobre todo. J.K. Y entonces fuimos, nos recibieron, ahí estuvimos, nos asignaron a mí una, pues como ellos se llaman, una celda, un cuarto, a mi amigo otro cuarto, en fin. J.K. Y el primer día nos mandó por separado a llamar Lemercier. Me impresionó cuando me tocó a mí entrar a su celda porque tenía, Omar, los libreros de techo a piso por todos lados llenos de libros. J.K. Pero, ¿qué libros? Las obras de Lenin, de Marx, de, obviamente, de la iglesia, obviamente, el Génesis, en fin, todo, todo. J.K. Y entre esos libros tenía ese que estamos viendo, las estrellas miran hacia abajo. J.K. Entonces toma el libro, ¿verdad? Y me dice, lea esto y en su último día de estancia lo platicamos. J.K. Ah, perfecto. Yo decía, pues me está quitando tiempo de mis estudios, pero pues, está muy bien. Y entonces ya, el último día, efectivamente, ya voy con él ya para despedirme y demás. J.K. Me dice, ¿qué le pareció el libro? Digo, oiga, está muy interesante, ¿no? Es impresionante lo que trata, en fin, todo esto. J.K. ¿Es de unos mineros, entiendo? J.K. Mira, trata de obreros, precisamente, y del partido comunista francés, ¿no? Entonces, donde la iglesia había infiltrado personas para que vieran por adentro y ver si podían catequizar y atraer, y no, se pasaron al partido comunista. J.K. Era muy interesante. El hecho es que ahí conocí a un joven fraile de veintitantos años que se llamaba Fray Antonio. J.K. Este Fray Antonio era de Jalisco. Pasa el tiempo, ya, yo ya defino mi carrera y demás, y lo voy a volver a encontrar en Calcat, en un convento al sur de Francia. J.K. Pero esa es una historia impresionante, pero bueno, sigamos con el orden que tú llevas. J.K. No, no, si quiere platicarla adelante, ¿eh? J.K. Bueno, pasan muchos años, yo voy a Francia a dar un cursillo que lo daba en representación de Jacques Sustel, aquel estudioso del mundo mesoamericano, ¿no? J.K. Él me pidió que yo diera el cursillo sobre Templo Mayor y demás, pero se venían las vacaciones de fin de año, Navidad, en fin. J.K. Y entonces me dice un amigo, oye, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Digo, no tengo la menor idea. J.K. Me dice, mira, ¿por qué no a ti que te atraen esas cosas medio conventuales y demás, por qué no vas a un convento donde hay un fraile mexicano, benedictino? J.K. Es el convento de Calcate, al sur de Francia. Digo, ah, bueno, ¿cómo hago? No, yo te lo arreglo. Total, lo arregló, yo voy en tren, ¿verdad? Y finalmente en un autobús hacia el convento. J.K. Le pido al del autobús, oiga, bájeme, yo voy al convento de Calcate, ya era el atardecer. J.K. Yo, llega un momento que él me dice, aquí es el convento, aquella lucecita que había allá, esa lumiera ahí, vaya, que allí es el convento. Bueno, me bajo, se va el camión, óyeme, un silencio tremendo, ¿no? La noche ya cayendo. J.K. Bueno, tomo la veredita aquella que me llevaba aquella al convento, a la luz aquella. De repente voy avanzando y veo venir un vampiro, maestro. J.K. Ya queréis. J.K. Resulta que era Fray Antonio. Bueno, allá ya se había convertido en Fray Antoine. J.K. Veo que viene avanzando un hombre con una, bueno, la impresión en aquella oscuridad y todo. J.K. Era que venía con unas alas, ¿no? Era una capa puesta, ¿no? Para el frío. J.K. Total, ya llega el perfecto español y me dice, ¿usted es el profesor Mato? J.K. Sí. J.K. Bueno, ya pues yo lo vengo a recibir, vamos al convento, le voy a asignar su celda. J.K. Magnífico. J.K. Empezamos a platicar y le digo, bueno, ¿y cómo es que usted vino a parar acá? J.K. Dice, bueno, yo estuve en aquel convento de Fray Gregorio Lemercier en Cuernavaca y el convento vino a menos porque Fray Gregorio, un hombre muy inteligente, mete el psicoanálisis al convento para que se definan bien si era por vocación real que querían estar ahí o si era por otros motivos, ¿no? J.K. Entonces, la Santa Sede se da cuenta y empiezan a presionarlo, ¿no? J.K. Y él dice, no, yo sí quiero seguir adelante con el psicoanálisis. J.K. Y lo amenazan descomunión. J.K. Entonces vamos a hacer una cosa. J.K. Esto ya no va a ser convento benedictino, sino que va a ser, se va a llamar Hermanos de Maús. J.K. Va a ser una asociación, en fin. J.K. J.K. Pues le dio la vuelta. J.K. Él contaba además con el apoyo del obispo de Cuernavaca, que era Méndez Arceo. J.K. J.K. Obispo rojo, ¿qué le decían? J.K. Tenía su posición, digamos, de izquierda, un hombre pensante, ¿no? J.K. Total, entonces me cuenta eso y le digo, oye, oiga, Antonio, es que yo estuve en ese convento. J.K. Y ahora que usted lo dice y que medio lo veo aquí, ¿me acuerdo de usted? J.K. ¿Cómo? ¿Ahí estuvo? Sí, bueno. J.K. Entonces ya, estuve allí todos aquellos días. J.K. Me pidieron los frailes, es una comunidad enorme, eran como 80 frailes domicilios, y me pidieron que dieran una conferencia sobre Templo Mayor. J.K. Yo llevaba mis diapositivas, con mis clases en París, y les di esa conferencia, y no, fue una experiencia fantástica. J.K. Me puedo imaginar, me puedo imaginar. Oiga, y regresando los años, entiendo que ese encuentro, justo ahí, J.K. ¿Fue cuando empieza usted a dudar un poco de todo este tema religioso? ¿Fue ahí cuando empezó? J.K. Sí, bueno, yo era muy religioso, hasta los 15 años, ¿no? A los 15 años, yo ya entre severas dudas, ya había leído varios libros, por ejemplo, Kafka, había leído, en fin. J.K. El lobo estepario, entiendo, ¿no? J.K. El lobo estepario, de Germán Reyes, en fin. Y un libro muy interesante de Fray Thomas Merton, un trapense que escribe la montaña de los siete círculos, ¿no? J.K. J.K. Cómo él está buscando a Dios, finalmente va a encontrarlo en la congregación de los trapenses, ¿no? J.K. Que no hablan, por cierto. J.K. J.K. Entonces, imagínate, yo, obviamente, yo lo que quería hacer era el hermano lazayista. J.K. Entonces, todo aquello me va dando pie a que yo rompa con la religión, ¿no? J.K. Entonces, a los 15 años, tras un análisis mío, que yo fui analizando por esas lecturas, por otras más, en fin, llegué a la conclusión de que, pues, yo ya no creía en nada de eso, ¿no? J.K. Y ocurre una cosa, fue en la noche, que yo salía a caminar solo, pensando en esto, pues, yo ya nada me ata ni nada me une a todas estas creencias de, y no, que Dios lo quiso, y, no, ahora el que lo va a querer soy yo, y si, si no le atino, es mi culpa, nada de... J.K. Y, no, a sacárselo a Dios y demás. Al día siguiente, Omar, yo era el, me sentía el hombre más libre del mundo, ¿no? J.K. Entonces, este, a partir de ahí, pues, ya. Ese fue lo que yo llamo mi primer rompimiento. J.K. J.K. Ahorita vamos a hablar de los otros. J.K. Pero es importante, ¿no?, ese rompimiento, y entiendo que, bueno, en su juventud, J.K. Y por ahí encontré esta foto, que no pude dar con algo que me diera, ¿que usted era aficionado a los toros? J.K. Mucho. J.K. Ah, mire, no leí nada, pero quería justamente preguntarle. J.K. Cómo no. J.K. Porque yo lo soy también. J.K. Ah, no, claro, y este, ya hace poco me entrevistaron para toda una cosa que están haciendo de defensa de la fiesta. J.K. Ah, claro. J.K. Pero esa foto es de la prepa, precisamente cuando yo salí ahí en un ruedo que se llamaba El Rancho del Charro, que estaba en Polanco. J.K. Entonces, allí estoy como subalterno, ayudante, de uno que estudiaba conmigo, que se llamaba Arturo Combe, y era novillero. J.K. J.K. Los domingos iba a los pueblos y de novillero y demás, y entonces, pues ahí yo salí con él banderillando, nada más de banderillero. J.K. Ok. Pero entonces sí fue, pues, aficionado práctico, más bien práctico. J.K. ¿Y quería, quería en algún momento ser torero? J.K. Sí, en algún momento pensé, hombre, sería, qué bueno, ojalá y se pudiera, pero no, ya al rato cambié. J.K. Me imagino leyó Más Cornadas de Alambre. J.K. Cómo no, la película, que no sé si tú la viste. J.K. No, la película no la he visto, pero el libro sí lo leí. J.K. Sí, este, y, sí, no, bueno, todo eso, ¿no? Iba yo solito a la Plaza México y a la del toreo, ¿no? J.K. Y allí vi cantidad, a Manolo dos Santos, el toreo portugués, a Carlos Arrusa, en fin, ¿no? J.K. ¿Y qué opina ahora de justo esto que me imagino lo entrevistaban, de, pues, que se van a prohibir en México, en la Ciudad de México? J.K. Sí, mira, ese, J.K. Se maneja el maltrato al toro, en fin, todo esto, pero lo que no se dan cuenta es que con estas medidas van a extinguir toda una especie de toros que están hechos y preparados, ¿verdad?, para esto. O sea, entonces lo que están haciendo es al revés, un daño, diríamos, ecológico a una raza de toros que están preparados para eso. J.K. Nadie protesta de que en una carrera de caballos, si tú te fijas, el jockey va pegándole el jinete constantemente al caballo, o sea, lo va azotando, ¿no? J.K. Sí, con el fuente. J.K. Nadie protesta por eso, ¿no? Y así, bueno, podríamos mencionar mucho más, ¿no?, la pelea de gallos y quién sabe cuántas cosas. J.K. No, cómo matan a los rastros. J.K. Sí, no, no, bueno, que eso sí es impresionante, además. Sí, 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 y aquí tuvimos justamente al torero Bernardo Rentería, le hicimos una entrevista, a ver si la puede ver, porque nos platicaba todo eso, y qué siente un torero, y todo esto de lo que se narra en Máscolas del Hambre, y toda esta raza que existe de toros, pues bien interesante, ¿no?, que pues muchas veces no se dan cuenta, ¿no? J.K. Sí. J.K. Tenía, o sea, el medio ideal que yo pensaba en que uno podría estar es en una cabaña, con una chimenea, fumando una pipa, ¿verdad? En fin, todo esto que te lleva a la reflexión, en fin, ¿no? J.K. Entonces, en aquel entonces se lo comenté a una compañera de la escuela, y me dijo, mira, pero no es necesario que físicamente tengas la cabaña, la puedes tener en tu interior. J.K. Pues sí, aparte de que seguí fumando pipa, efectivamente me establecí, por decir así, esa cabaña en mi interior, y entonces aquí entramos a un aspecto interesante, ¿no? J.K. Yo siempre he considerado que en mí hay una dualidad, y quizá hay muchas personas, ¿no?, pero que en mí hay una dualidad. J.K. Y así, como un libro me abrió el camino, el de dioses, tumbas y sabios, me abrió el camino hacia la arqueología, ¿verdad? J.K. Otro me abrió el camino hacia mi interior, y ese libro era ni más ni menos que cartas a un joven poeta de, ahí lo está, ahí está, de Rainer María Rilke, el poeta checo. J.K. Entonces, este, ese libro me lo regaló también en la Escuela de Antropología de una novia. J.K. Lo leí y me fascinó. Yo creo que Rilke, bueno, es considerado de los grandes poetas de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? J.K. Y a mí me impactó este libro también porque tuvo ese aspecto de llevarme a mi interior, ¿no? J.K. Entonces, esa dualidad, por un lado, por decir así, la sensibilidad que te establece esto, llegar a tu interior, etcétera, y por otro lado, pues el rigor académico y demás, ¿no? J.K. Sí, 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 que me hizo desempolvar mi libro que yo leí hace, creo que estaba viendo, lo leí en el 2000, aquí estaba viendo, J.K. Y lo releí justo para esta entrevista y la verdad sí tiene cosas pues muy interesantes y me imagino que usted lo tomó pues casi casi como un manual de vida, ¿no? J.K. Sí, tienes razón, efectivamente. Todos los conceptos que él tiene sobre la mujer, sobre el amor, sobre la soledad, etcétera, es increíble, ¿no? J.K. Y el asunto es que yo, muy jovencito, imagínate, yo tenía 18 años cuando, 19, cuando lo leí, yo tenía esos pensamientos. J.K. Entonces, cuando leo a Rilke, veo que hay esa realidad, ¿no? Este, que él nos ha dado ya ese, esos fundamentos, ¿no? De ese pensamiento, ¿no? J.K. Entonces, pues era un descubrimiento, pues para mí, maravilloso, ¿no? J.K. Sí, claro. Quería leer aquí un poquito de... J.K. Dice, y si volvemos a referirnos a la soledad, te viene cada vez más claro que ella, en el fondo, no es algo que podamos escoger o no aceptar. Somos solitarios. Uno puede ilusionarse y hacer como si no fuera así. No más que eso, pero cuánto mejor es reconocer que somos solitarios. Aún más partir de ello. J.K. Claro. J.K. Claro. J.K. Y sí, ¿no? J.K. Tienes razón. J.K. Sí, sí. J.K. Igual el otro, nada más uno rápido. Si acaso no sea provechoso que ahora considere en detalle sus palabras, pues lo que podría decirles respecto de su tendencia a la duda o de su incapacidad para armonizar la vida interior con la exterior o acerca de cuántas cosas le oprimen, es siempre lo que ya he expresado. J.K. El deseo de que usted pueda encontrar en sí mismo suficiente paciencia para sufrir y suficiente simplicidad para creer. J.K. O sea, increíble, ¿no? Fantástico, ¿no? J.K. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí justo veía todos estos conceptos que usted menciona, la soledad, las mujeres, la paciencia, que además, pues para un arqueólogo es imprescindible, ¿no? J.K. Sí, totalmente. Mira, en el momento de estar excavando, por ejemplo, no puede haber precipitación. J.K. Tienes que hacerlo con todo cuidado, con mucho rigor, etcétera, para que no se te escapen los datos, ¿no? J.K. Entonces, eso es muy, muy importante, digamos, estas técnicas que la arqueología utiliza para penetrar en el tiempo, pues tienes que manejarlas con el cuidado debido, ¿no? J.K. Y la interpretación de los datos ya después que los has obtenido, pues también van a estar en relación a cómo los obtuviste. J.K. Si hubo el cuidado y demás, pues el dato estará mejor sustentado, ¿no? J.K. Claro. J.K. Totalmente. Pues bien interesante eso de Rilke y que lo haya tomado, pues eso, como un manual de vida. J.K. Y yo quería pasar a esta etapa que nos mencionaba ya hace un momento, de la Escuela Nacional de Antropología, que creo que nada más era hasta ahí, ¿no? J.K. Antropología y después fue de Historia. J.K. Cuando usted estudió, ¿ya era de Antropología y Historia? J.K. Sí, sí, sí. J.K. Ok, ok. ¿Y qué recuerdos tiene de aquel entonces? J.K. Bueno, en este edificio que se llama el Museo de las Culturas, ¿no? J.K. Allí era el Museo Nacional, digamos, de Antropología en la Calle de Moneda, pero arriba había un pasillo con cinco salones nada más y mi primer año lo tuve ahí. J.K. Ok. J.K. Este, eran pocos alumnos, es más, mi generación fuimos como ochenta, era casi un sólito, ¿no? J.K. Bueno, entonces ahí pasé un año, ¿no? J.K. Después nos pasamos a Enfrente. J.K. J.K. Se tomó esta foto, ahí estuvimos y ahí fue donde yo me gradué, en este edificio de Enfrente, ¿verdad? J.K. Que había sido, creo, escuela de música, en fin, tiene unos lugares de tamaño, todo esto. J.K. Pero allí yo me gradué y de ahí salíamos a las manifestaciones y todo, sobre todo con los de San Carlos, que estaba a una cuadra. J.K. Ok, ok, ok. J.K. Allí íbamos, ¿no? Mira, allí en esas fotos puedes ver, bueno, mi permanencia en la escuela, ¿no? J.K. De cincuenta y nueve en que yo entro a sesenta y cinco en que me graduo. J.K. Y en la de abajo, por ejemplo, a la izquierda estoy con uno de mis maestros, con Arturo Romano, que es un autólogo físico. J.K. Bueno, ya falleció, ¿no? Y arriba, rodeado de botellas de cerveza, ahí estoy a la derecha con un bigotito, y ahí estoy con Andrés Medina, que es etnólogo, él es investigador de la UNAM, está también un antropólogo físico, otro que era etnólogo. J.K. Todos han muerto menos Andrés Medina. J.K. En fin, era el café que estaba junto a la escuela de antropología, ¿no? J.K. Y como dice, pues le tocaron tiempos convulsos, ¿no? Con todo el tema, pues del sesenta y ocho, de la revolución cubana, del black power, todo eso, ¿no? Le tocó en aquel momento. J.K. Cuando estaba estudiando, ¿o ya había salido? J.K. No, no, estábamos estudiando antes, y de repente, bueno, primero vino el triunfo de Fidel Castro en 59, el primer año que yo tenía en la escuela, y cuando toma y ya entran en La Habana, en fin, los barbudos, como se les decía en aquella época, ¿no? J.K. Ahí está Fidel, a su lado con el casco está Raúl, por ejemplo, ¿no? J.K. Exacto, sí, sí. J.K. Y, pues, fue un momento en que se apoyaba la revolución porque era un enfrentamiento antiimperialista también y demás, ¿no? J.K. Entonces, pues todos teníamos casi ese parámetro, ¿no?, de la revolución cubana, ¿no? J.K. Y al paso de los años vino cambiando, en fin, este, pero aquel primer momento de la revolución, pues fue muy importante, muy significativo, ¿no? J.K. Sí, claro. Aquí tenemos el black power que también usted, pues, apoyaba en cierta manera, ¿no? J.K. Sí, claro. Me acuerdo cómo en la Olimpiada en México, precisamente cuando ganan dos atletas de color y les van a dar la medalla, hacen el símbolo con el puño cerrado, siempre ha sido un símbolo de la izquierda, ¿no? J.K. También estuvo presente en la guerra civil española este símbolo. Y el black power, pues sí, tuvo ahí una importancia, ¿no? J.K. Allí con Malcolm X y con todos ellos, después ya con todos asesinados, ¿eh? J.K. Luther King, ¿verdad? En fin. J.K. Y, bueno, este otro tema que justamente usted menciona, que también era, o es una de sus pasiones también, ¿no? Y en aquel entonces creo que mucho más la guerra civil española que mencionaba. J.K. ¿Cómo no? Yo empecé a leer mucho sobre la guerra civil, ¿verdad? Obviamente simpatizando con el mundo, con el bando republicano. J.K. Y, en efecto, y tuve muchos amigos de, por ejemplo, hijos de quienes vinieron a raíz de la guerra civil española, ¿no? Cuando ya vienen en 39, en 40, en fin, y radican aquí mucho de los hijos. Inclusive algunos estudiaban en la escuela de antropología. Entonces siempre tuve una simpatía fuerte hacia eso, ¿no? J.K. Y aquí está su foto de cuándo se gradúa, ¿no? J.K. Bueno, esta, no, fíjate que esta fotografía es, no es la de mi título. J.K. ¿No es la del título? J.K. Es de la prepa. J.K. Ah, ok. J.K. Sí, yo iba en segundo año, que es cuando decidí estudiar arqueología, ¿no? J.K. Ajá. Ok, ok. Y bueno, justo ahorita usted decía, de sus maestros y de gente con la que usted ha podido colaborar, que la verdad han sido, pues, grandes, ¿no? J.K. Le tocó la fortuna de estar con, pues, con gente, la verdad, muy valiosa. J.K. Quería ponerle algunos de ellos y que nos platicara. Algunos fueron sus maestros, entiendo, y con algunos otros colaboró, ¿no? J.K. Ya en sus trabajos. Déjeme, la encuentro. Aquí está, mire. J.K. Y que nos platique de algunos de ellos. Déjeme, espérame. J.K. Aquí están. J.K. Algunos de ellos que fueron grandes arqueólogos, bueno, maestros de usted, con los que, como decía, pues, tuvo la fortuna de estar tanto en la escuela como en trabajo, ¿no? Platíquenos de algunos de ellos. J.K. ¿Cómo no? Mira, primero, ahí arriba tenemos, a la izquierda tenemos dos grandes arqueólogos, ¿no? Ignacio Bernal y Román Piñachán. Con Román Piñachán yo llevé tres clases dentro de la carrera de arqueología, ¿no? J.K. Después mi colaboración ya con Jorge Acosta, por ejemplo, en Teotihuacán, ¿no? Ahí también vemos abajo maestros que yo tuve como Pedro Boschimpera, que había venido a raíz de la guerra civil, un gran prehistoriador europeo, era, cuando estaba en Cataluña, era rector de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y claro, tiene que salir. J.K. Calixta Guiteras, que era una de origen cubano, y ella nos daba en 1959 el curso de etnología general, y a la vez nos mantenía informados de cómo iba el avance de los barbudos en Cuba, ¿no? J.K. José Luis Lorenzo también, desde el primer año, él fue el que me dio arqueología general, ¿no? Y después otros cursos, ¿no? Sobre todo el de métodos y técnicas arqueológicas, ¿no? J.K. Y después usted trabaja con él, ¿no? Que ahorita vemos también ese tema. J.K. Richard Magnish, bueno, él no fue mi maestro, pero sí llevé a cabo una práctica en Tehuacán cuando él estaba excavando las cuevas, ¿no? Y fue uno de los grandes prehistoriadores que pudo dilucidar, más o menos, en base a esas excavaciones de Tehuacán, la antigüedad de la presencia del hombre cuando todavía habitaba en cuevas, etcétera, ¿no? J.K. Y con Bodo Spranz, que era alemán, yo todavía era alumno de la escuela, y fui a colaborar con él en una, en la investigación que él llevaba a cabo en Totemihuacán, en Puebla, ¿no? J.K. Y Pedro Armillas, ahí arriba con su pipa, igual, él vino a raíz de la guerra civil, este, era un personaje, realmente increíble, llegamos a ser inclusive amigos y demás, ¿verdad? Y él, pues, pues tuve pláticas con él muy interesantes, muy importantes y demás. J.K. Ignacio Marquina, por ejemplo, fue, este, el, en un momento dado, él es el director, el jefe de monumentos prehispánicos, y me nombran a mí de subjefe. J.K. Ignacio Marquina, por ejemplo, era un jovencito, y él ya era una persona grande, y pues ahí estuve colaborando y aprendiendo mucho de él. J.K. Miguel Mesmajer, que no es el que está ahí, el que está ahí es Carlos Navarrete. J.K. Ignacio Marquina, pero Miguel Mesmajer fue el que dirigió el proyecto Cholula, donde yo fui jefe de campo, en un proyecto que abortó. J.K. Ignacio Marquina, o sea, en un momento dado, nosotros queríamos implementar todas las ideas de don Manuel Gamio, un arqueólogo que había hecho un trabajo en Teotihuacán muy importante, ¿verdad? J.K. Ignacio Marquina, y no les pareció a los, sobre todo a don Alfonso Caso, y entonces se creó una comisión y deshicieron el proyecto Cholula, ¿no? J.K. Ignacio Marquina, pero también allí estuvimos trabajando, ¿no? J.K. Sí, los grandes maestros, ¿no? J.K. Y colaboró con los grandes, de verdad. J.K. Y bueno, quería también que nos platicara justo de ellos tres, que son, pues, grandes dentro de la escuela internacional, ¿no?, que estaba en México, y sobre todo entiendo que usted fue gran, pues, seguidor de Manuel Gamio, ¿no?, que nos mencionaba ahorita hace ratito. J.K. ¿Cómo no? Mira, esta escuela internacional diríamos que es el antecedente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. J.K. Se va, va a abrir sus puertas en 1911, todavía la inaugura don Porfirio, a los poco tiempo él tiene que salir, ya sabemos, finalmente a radicar en París y demás, ¿no?, a raíz de la Revolución Mexicana, pero era una escuela que tenía el nombre de internacional porque estaba patrocinada, bueno, por el gobierno de México, que era la sede de ella, J.K. Pero por los gobiernos de Francia, Prusia y Estados Unidos a través de tres universidades norteamericanas, ¿no? J.K. Eran Harvard, Columbia y Pensilvania. J.K. Entonces, entre los acuerdos que había, era que cada año, entre los países que patrocinaban, algún académico de esos países iba a ser director, un año después otro, en fin. J.K. Entonces, Celler, el que vemos a la izquierda con esa barba y demás, era un sabio que conocía muchísimo la religión, sobre todo, mexica, mesoamericana, etc., ¿no? J.K. Nos dejó libros muy interesantes, pero Celler es el primer director de la Escuela Internacional en 1911. J.K. Después van a venir otros, y ahí tenemos a Boas, a Boas, que es el que le da la oportunidad a Gamio, que era alumno de la escuela, de que vaya a hacer trabajos en Azcapotzalco, con los cuales Gamio aplica por primera vez la estratigrafía, o sea, ir excavando en capas, en fin. J.K. Y él lo aplica ahí en Azcapotzalco y logra dilucidar lo que eran la sucesión de culturas que habían ocupado aquel lugar, hasta abajo lo que se llamaba entonces cultura de los cerros, el cerro clásico que hoy llamamos, después la teotihuacana y después la azteca, ¿no? J.K. Entonces él establece, en base a sus excavaciones estratigráficas, esas tres culturas ahí. J.K. Oiga, y ahorita me acordé de algo que usted dice, que usted no es el mejor antropólogo, sino el más conocido, que yo creo que muchos no coinciden, pero ¿qué es lo que usted admira? J.K. Y ¿cómo ve usted a los grandes arqueólogos? ¿Cómo lo definiría? Hablando de ellos y de algunos otros que ya mencionamos, me interesa mucho su punto de vista de eso. J.K. Bueno, como arqueólogos, por ejemplo, en el caso de México, porque obviamente los hay a nivel internacional, muchos, alguien que yo admiro mucho a nivel internacional es un arqueólogo australiano, ¿verdad? Gordon Childe. Childe tiene además un concepto dinámico, yo diría dialéctico de la historia, ¿verdad? Y en base a sus escritos, publicó muchos libros, pues plantea los conceptos de revolución neolítica, revolución urbana, revolución industrial, etcétera, hablando de los procesos de desarrollo, ¿no? J.K. Entonces, pues él es uno de los grandes a nivel internacional que yo realmente admiro. J.K. Ahora, a nivel local de México, obviamente la figura de don Manuel Gamio, ¿no? J.K. Que, por cierto, su obra magna en este año de 2022 cumple un siglo de haberse publicado en tres tomos. J.K. Entonces, donde él lo que hace es aplicar, o sea, hace una antropología aplicada, ¿no? J.K. Y multidisciplinaria, inter y multidisciplinaria, o sea, acude a colegas de aquel momento, de arqueólogos, ¿no? Reigadas Vertis y otros, pero también invita a participar a geólogos, a geógrafos, a minerólogos, en fin, a estudiosos sociales como don Lucio Mendieta y Núñez, ¿no? J.K. Y, ¿sabes quién, por cierto? El papá de Pablo González Casanova, el que fue rector, que acaba de cumplir 100 años, porque nace en 1922 cuando se publica esta obra. J.K. Nada más que el papá era lingüista. J.K. Y esta obra, el tercer tomo, está escrito, bueno, la parte final está escrita con el estudio que él hace de la lengua náhuatl en Teotihuacán. J.K. Entonces, imagínate, ¿no? J.K. Y, bueno, y han habido arqueólogos como ya los que ya mencionamos, ¿no? J.K. Román Piñachán, por ejemplo, el mismo Ignacio Bernal, dedicado a las culturas mixteca y zapoteca. J.K. Piñachán más, digamos, más mesoamericano. J.K. Tenía un concepto muy amplio de lo que era Mesoamérica y publicó libros sobre ese tema, dándonos todas las secuencias cerámicas de la cultura, etcétera, ¿no? J.K. José Luis Lorenzo, prehistoriador, ya lo mencioné, que también era profundamente conocedor de la prehistoria y en el curso de arqueología general nos daba sobre todo la prehistoria europea, ¿no? J.K. El achelense, el magdaleniense, el solutrense, todas esas industrias líticas que él manejaba muy, muy bien, ¿no? J.K. Y así podríamos mencionar muchos más, más recientes, ¿no? J.K. Algunos que todavía andan por ahí y las nuevas generaciones, ¿no?, que vienen empujando fuerte. J.K. Claro. Howard Carter, entiendo que también, bueno, por el libro, ¿no?, de dioses, tomas y sabios, por ahí entra usted, ¿pero era un gran arqueólogo él? J.K. Sí. Bueno, Howard Carter era un arqueólogo británico que había estado trabajando por muchos años en el Valle de los Reyes. J.K. En este momento estoy escribiendo algo de él, una pequeña nota para la revista Arqueología Mexicana, porque, volvemos otra vez a las efemérides, J.K. En este año se cumple el siglo en 1922, así como Gamio publica su obra magna, ¿verdad?, resulta que el 5 de noviembre de 1922, Carter encuentra la puerta sellada que va a llevar a la cámara funeraria de Tutalcamo. J.K. Que justo es uno de los pasajes que usted leyó en ese libro de dioses, tumbas y sabios, que lo hizo hacerse arqueólogo, ¿no?, y que gracias a él lo tenemos a usted ahorita, y justo lo tengo aquí y lo quería leer, se lo leo muy rápido, dice, Cuando, temblando de expectación y curiosidad, acercó sus ojos al agujero para poder echar una mirada al interior, el aire caliente que desde el interior buscaba una salida hizo temblar la llama de la vela. De momento, Carter no pudo distinguir nada más, nada más que una, no, nada más una vez que sus ojos se hubieron acostumbrado a aquella luz débil, vio contornos, luego sombras, después los primeros colores, y cuando se presentó ante su vista, cada vez con más claridad, lo que contenía la estancia tras la segunda puerta sellada, Carter no profirió exclamaciones de entusiasmo, sino que permaneció mudo, así transcurrió una eternidad para todos los que estaban ansiosos a su lado. Luego, Carnarvon, Carnarvon, que no podía soportar por más tiempo tal inseguridad, preguntó, ¿Ve usted algo? Y Carter, volviéndose lentamente, dijo, con voz débil, que le salía de lo más íntimo de su alma, como si estuviese hechizado, sí, algo maravilloso. Seguramente nunca, hasta ahora, en toda la historia de las excavaciones, se han visto cosas tan maravillosas como las que hoy nos descubre esta luz, añadió Carter, cuando se hubo calmado de su primera emoción ante el descubrimiento, y uno tras otro pudieron acercarse a la mirilla y ver lo que había dentro. Estas palabras conservaron todo su valor, aún al cabo de 17 días al abrirse la puerta. Ahí está. Bueno, ese párrafo que acabas de leer, bueno, una parte de él, es el que pongo ahorita en la nota que estoy diciendo. Ah, ¿en serio? La sensación que recibe Howard Carter cuando abre ese agujero en la puerta, ¿verdad? Se asoma, mete esa vela y demás, pero después prende una linterna y sigue alumbrando, y es cuando se voltea y le dice a Lord Carnarvon que era el patrocinador de las excavaciones, estoy viendo cosas maravillosas, ¿no? Y dice, nunca en 3.000 años se había penetrado una luz a este recinto, ¿no? No, 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 bueno. Lo emociona otra vez, ¿no? Cada vez que lo escucha lo lee. Y yo quería justamente preguntarle, ¿cuáles fueron esas emociones de sus primeros encuentros ya trabajando? Ahorita nos mencionaba algunos. Pues, ¿cuál era su sentir después de haber leído este tipo de cosas y ya que estaba usted en el campo? Bueno, ahí en esa foto, por cierto, estoy excavando en el Palacio de las Mariposas, que yo era ayudante de don Jorge Acosta, que era... En Teotihuacán, ¿no? En Teotihuacán, ¿no? Bueno, mira, yo siempre he comentado que el hacer la arqueología allá en el campo es como estar dentro de un quirófano, como un cirujano, en el cual tú tienes que ir excavando poco a poco, o sea, el cirujano va levantando la piel primero, apartando los músculos para llegar a su objetivo. Nosotros, de cierta manera, igual. O sea, tenemos que ir lentamente avanzando en la tierra, etcétera, para poder llegar al contexto que queremos estudiar, ¿no? Entonces, y además, el cirujano tiene que estar solamente con sus ayudantes, el arqueólogo igual, tiene que estar con sus colaboradores, ¿verdad? En fin, nada de que entre el familiar y nada, nada de esto, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he manejado ese parangón entre lo que es llevar a cabo una excavación y el cuidado con lo que hay que hacerlo, como el cirujano, ¿no? Claro. Y entiendo que en sus primeros años estuvo más que nada en el centro, ¿no?, del país, haciendo excavaciones. Sí, ¿no? Tula, por ahí... ¿En dónde más estuvo? Entiendo que en el centro, ¿no?, del país. Fíjate que tuve la oportunidad de trabajar en varias ciudades prehispánicas del centro de México, como tú comentas. Por ejemplo, estuve en Teotihuacán trabajando. Allí esa foto es de Teotihuacán. Estuve en Tula, la ciudad de los Toltecas, dirigiendo un proyecto, el proyecto Tula. Después, también estuve en Cholula con Meishmacher, ya lo comenté, ¿verdad? Pero también en Tenochtitlán y Tlatelolco. Entonces, en alguna ocasión que me entrevistó un periodista, yo le dije, bueno, yo soy 4T. Mira, Teotihuacán, Tula, Tenochtitlán y Tlatelolco, ¿no? Entonces, y ahí están, ahí vemos esas ciudades, ¿no? Y también, claro, no fue lo único. Tuve ahí, podemos ver Bonampak, abajo a la izquierda, a la derecha, y otros sitios. Pero sí, claro, y estuve en prácticas de campo, por ejemplo, en Chiapas, en muchos sitios, ¿no? Que además, lo que nos decía usted ahorita, muchos centros ceremoniales, ¿no? Que ahí es donde viene, pues, mucho de su interés por ellos, hasta que llega justamente el Templo Mayor, ¿no? Pero sí... Exactamente, mira, toda esa práctica previa en estas ciudades de diferentes culturas, en fin, me fueron dando una experiencia enorme, ¿no? Pero también mi interés empezó a radicar en los principales edificios religiosos, ¿por qué? Porque en ellos se encuentra plasmado el pensamiento fundamentalmente de estos pueblos, y allí también reside el poder de sus gobernantes, ¿no? Entonces, por eso, en un momento dado, en Cholula me tocó excavar el edificio aledaño a la Gran Pirámide de Cholula. En Teotihuacán, excavé también, bueno, el Palacio de las Mariposas junto con Don Jorge Acosta, pero también, digamos, parte de la Pirámide del Sol en otro proyecto que yo ya dirigí más adelante. También, bueno, en Tlatelolco estuve viendo y excavando los edificios, el Templo Mayor y demás. Y todo ello, pues, me fue preparando para el momento en que tengo que enfrentar ese enorme reto que era la excavación del Templo Mayor. Entonces, el Templo Mayor para el Mexica, así como para el Teotihuacano, la Pirámide del Sol había sido, en un momento dado, el centro de su universo, también aquí. Entonces, el Mexica veía que, o sea, establecía el Centro Mayor como el centro del universo. Entonces, imagínate toda la carga de información, etcétera, para poder entender a este pueblo desde estas perspectivas, ¿no? Entonces, ahí era donde yo comenté en algún escrito que era el lugar, el Templo Mayor, en donde residía principalmente el poder divino y el poder humano, ¿no? Exacto. Que se combinaban para tener ahí toda una serie de controles, etcétera, ideológicos, etcétera, y demás, ¿no? Y quiero saludar nada más a Diana Murillo, que nos manda saludos, y a Adriana y a Ana Paula, también, lo felicitan. Y, bueno, llega justo este día en que los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza, pues, descubren algo, ¿no? Sí, fíjate que en el Museo del Templo Mayor, en la primer sala que se visita, tenemos precisamente el diploma ese que se ve arriba a la derecha, como un reconocimiento a estas gentes, ¿no? Porque estos obreros de la Compañía de Luz y Fuerza fueron quienes encontraron Coyochauqui, esta monumental escultura, ¿no? Exacto. Y entonces, eso ocurrió el 21 de febrero de 1978, ¿no? En el turno de la madrugada. Entonces, imagínate que están excavando en el turno de la madrugada y, de repente, para colocar ahí unos cables, ¿quién sabe qué? Y, de repente, tocan con esta piedra que les impide continuar. Y, en vez de romperla, ¿verdad?, con estos aparatos, estas troqueladoras y demás, ¿no? Detienen el trabajo y, al día siguiente, avisan al Instituto Nacional de Antropología. El instituto, en ese momento, envía a dos pasantes, a Rafael Domínguez y a quien vemos ahí, a Arana, ¿no? A Martín Arana. Entonces, ellos son los primeros que llegan para ver de qué se trataba aquello que reportaban, ¿no? Se dan cuenta, porque había nada más una parte excavada por los obreros, una pequeña parte de la escultura. Entonces, se dan cuenta de la dimensión, avisan al INA, ¿verdad?, a su jefe, que era el arqueólogo García Cuc, Ángel García Cuc, ¿verdad? Y, en ese momento, dirigía el INA, don Gastón García Cantú, que lo vemos en la foto abajo a la derecha. Allí está don Gastón con un restaurador y yo con esta barba, bueno, todavía negra, muy blanca, ¿verdad? Y, entonces, se empiezan a hacer, por parte del rescate arqueológico, a quien, a donde pertenecían Domínguez y Arana, empiezan a hacerse los primeros trabajos en Coyol Chaut, ¿no? Los de... Que ahí está la piedra. Ahí está, ahí se ve, la están trabajando, en fin, es esta, claro, la Coyol Chaut. Una pregunta, ¿estaba rota? Sí, sí, desde que eso... ¿Sí, verdad? Sí, estaba más o menos a 1,90, casi 2 metros de profundidad. Encima de ella, en la calle, pasaba el tranvía. Ok. Yo creo que la vibración que esto provocaba es lo que rompió a la escultura, ¿no? Y ahí está. Ahora bien, quien identifica que se trata de Coyol Chaut es otro arqueólogo, es Felipe Solís. Felipe Solís es el que dice, no, es Coyol Chaut, Felipe Solís llegó a ser, ya pasados los años, director del Museo de Antropología y era especialista en mexicas, en aztecas, ¿no? Ok. ¿Y cuánto tiempo después? No, no, a los pocos días de haberse encontrado, él dice, se trata de Coyol Chaut y del mito, en fin, toda esta cosa. Y yo empiezo las excavaciones al mes, exactamente. Al mes, ¿verdad? Al 21 de febrero es el hallazgo, entran los compañeros del rescate arqueológico del INAH y se me hace entrega de lo que se va a llamar entonces Proyecto Templo Mayor. Exacto. Y entonces ya empezamos con toda esta idea multidisciplinaria, con el apoyo de los laboratorios de prehistoria del INAH, donde había geólogos, biólogos, químicos, etc. Y, pues, vamos a empezar, pues, ya lo que lleva ya 44 años, mi querido Omar. Nada más y nada menos. 44 años continuos, ¿eh? Sí. Ha sido un trabajo allí muy... Y lo que entiendo es que había habido excavaciones anteriormente, incluso el mismo Manuel Gamio había encontrado algunas cuestiones y algunos más, ¿no? Pero lo que empieza con usted es este gran proyecto, ¿no? De que ya se le asigna, pues, todo, me imagino, un presupuesto y todo un gran equipo y todo eso, ¿no? Me imagino que así fue. Sí, así fue. Bueno, veo que has hecho una investigación exhaustiva. Hacemos nuestro trabajo aquí y, además, teníamos que estar a la altura de usted. No, hombre, qué amable. En efecto, Manuel Gamio, en 1914, ya había encontrado una esquina del Templo Mayor y es el primero que dice, esto que vemos aquí, ¿verdad? Una parte ahí de esa esquina es el Templo Mayor, ¿no? Porque hasta entonces no se sabía la ubicación del edificio. No se sabía, entonces. No, imagínate, ya a principios del siglo XX, porque, claro, había sido arrasado, sobre todo en su última etapa constructiva, ¿verdad? Y entonces no, no se veían elementos que pudieran saberse en dónde estaba. Se especulaba que si estaba debajo de catedral o no sé dónde. Y Manuel Gamio es el que establece, en 1914, 13 y 14, dice, este es, ¿no? Y es todo, pero claro, hubo que esperar años, años, hasta este momento de 1978 en que ya se pudo entrar. Y, como te digo, pues, de ahí para acá, 44 años trabajando. Que de ahí, del mismo Manuel Gamio, usted retoma todo este tema de lo inter y multidisciplinario, ¿no? Que él ya lo había aplicado y usted lo decide aplicar también, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, le voy a mostrar algunas que justo aquí está usted. ¿Esa qué pieza es, perdón? Bueno, esta es una escultura en piedra volcánica que representa a Huehueteo, al dios viejo y del fuego. Ok. Nada más que tiene la particularidad de que, aunque ya está hecha o fabricada, digamos, va en el estilo mexica, ¿verdad? Sin embargo, la posición de la pieza con un bracero en la cabeza, etcétera, corresponde a los dioses viejos teotihuacanos. Teotihuacán ya para este momento de los mexicas había desaparecido. Desaparecido, ¿verdad? Ya desaparece hacia el año 600, 650 de nuestra era, ¿verdad? Y los mexicas apenas llegan a fundar Tenochtitlán en 1325, más o menos. Entonces, ellos van a Teotihuacán porque adivinan que, aunque ya está cubierto por el tiempo, ¿verdad? La tierra, en fin, ya son montículos, se dan cuenta que ahí había habido una gran ciudad y la atribuyen a los dioses. Teotihuacán quiere decir eso, ¿no? El lugar donde nacen los dioses y ahí viene un mito muy importante del nacimiento del quinto sol. Entonces, ellos se excavan. Esto se ha podido comprobar porque en el Templo Mayor hemos encontrado objetos teotihuacanos, ¿verdad? De siete siglos atrás, ocho siglos atrás, que ellos trajeron de Teotihuacán. Y se ve que vieron los dioses viejos y en eso se inspiran para hacer esta figura que vemos ahí. Y boca abajo, ¿verdad? Apenas estaba siendo excavada. Ok. Oiga, ¿y cuántas personas configuraron el equipo en un inicio de toda esta excavación e investigación? Bueno, en un principio, y ya para empezar lo que eran las excavaciones, dividí en tres secciones. La excavación, al frente de cada sección había un arqueólogo titulado y con ayudantes, pero también con restauradores, con conservadores provenientes de la Escuela de Restauración del INAH, que es una escuela que ha dado profesionales de primer nivel. Entonces, mira, en esa foto precisamente estamos, bueno, estoy yo ayudando a la restauradora que estaba colocándole a la piedra todos estos emplastes, digamos, con un producto para que penetrara en la piedra y la fortaleciera. Ok. Entonces, en ese momento se cubrió toda la figura para darle mayor resistencia a la piedra, ¿no? Sí. Aquí hay otras donde está usted ahí trabajando. Sí. Montábamos estos andamios para poder excavar las ofrendas, etcétera. Y ahí fue donde establecí que junto al arqueólogo tenía que estar el restaurador, porque había que ver en qué condiciones venían saliendo los objetos, ¿no? Si requerían ser inmediatamente trasladados para su conservación, si podrían permanecer, como decimos, in situ en su lugar, ¿verdad? Si se les debía aplicar algún producto, como lo hicimos con la escultura, ¿verdad? Para que no se deshiciera, en fin. Gracias a eso y la presencia de ellos, pues se logró conservar, pues, yo diría que cientos de materiales, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahí se convierte usted, como le dicen por ahí en algún momento, en todo un influencer, ¿no? Este, gracias a, pues, que usted justamente acompañaba a Los Reyes, como ya decíamos al inicio, a Premios Nobel, Jacques Cousteau, creo que estuvo por aquí, artistas e infinidad de personas, ¿no? Sí, no. Bueno, es que fue un boom impresionante, ¿no? Un acontecimiento. Y tomó presencia a nivel mundial, en realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy acompañando a García Márquez. Ni más ni menos, un premio Nobel y un premio Princesa de Asturias. Bueno, años después. Pero ahí está, con su esposa, con la Gaba, ¿verdad? Gabo, pues, viendo todo aquello que estaba saliendo, ¿no? Y así, bueno, me tocó guiar, claro, presidentes, y a Bill Carter, a Jimmy Carter. Jimmy Carter también vino, ¿verdad? También anduvo por ahí. Gix Cardestein, francés, Mitterrand, Margaret Thatcher. Bueno, no, el que quieras de aquel momento, allí iba a parar. Y aquí estamos con María Félix, que ella visitó las excavaciones más o menos en dos o tres ocasiones. Entonces, me decías siempre, y lo mismo, no, profesor, a mí el que me enseñó a amar estas cosas fue Diego Rivera. Y entonces, ahí está ella, y le estoy explicando un cuchillo que habíamos encontrado. Y todo esto fue del 78 a cuánto tiempo? A hoy. A hoy. 44 años. Ahí seguimos, ahí sigue. Claro, yo ya no estoy al frente de las excavaciones, ¿no? Están algunos de mis colaboradores brillantísimos, por ejemplo, Leonardo López Luján, que ha ganado ya premios internacionales y locales y demás. Leonardo está encargado ya del proyecto Templo Mayor, de la continuidad. Pero Raúl Barrera está encargado de una cosa que establecí que se llama Programa de Arqueología Urbana, que era no solo trabajar el Templo Mayor y sus lugares inmediatos, sino un poco más en lo que era el recinto de Tenochtitlán. Y eso está a cargo de Raúl Barrera, quien ha encontrado muchos edificios. Ha encontrado el Templo de Jeca, el Calmeca, el Zompantli, tan famoso ahora. En fin. Entonces, y muchos más que están investigando, no están directo en la excavación, pero sí están investigando muchos de los elementos que... Ahí está, Leonardo. Leonardo tiene una historia fascinante, que llegó ahí de creo que 15 años, ¿no? Llegó él. Llegó a los 16 años, él estudiaba creo que secundaria, ¿verdad? Me habló, me dice, oiga, quiero ir, soy hijo de Alfredo López Austin, un gran, de los grandes historiadores mexicanos, ¿verdad? Y quiero colaborar con usted. ¿Cómo no? Ven mañana y te asigno algún lugar. En fin. Y llegó. Y ese jovencito era el que me daba los informes. Yo pedía un informe semanal a todos mis colaboradores y uno mensual, de un resumen ya más general. Y él era el que me daba los mejores informes y sin faltas de ortografía. ¿Ah, sí? Buenísimo, ¿no? Pero después lo siguió y fue pues su alumno, vamos a llamarlo así. Y hasta ahora, ¿él sigue en las excavaciones? No, no, él es el encargado. Él es el responsable de la parte que se llama Proyecto Templo Mayor, que continuó con ese nombre y está excavando, con todo un equipo ha formado ahí a jóvenes, ha dirigido no sé cuántas tesis. Bueno, tesis de Templo Mayor o con temas de Templo Mayor se han dado 111, creo que vamos en la 112. ¿En serio? Y muchos de ellos de alumnos de él, ¿no? Sí. Él dice que yo soy su mentor, pero cuando ingresó al Colegio Nacional, él me pidió que yo le diera respuesta. Siempre un académico del colegio le da la bienvenida con un discurso sobre el tema que él trata. Y entonces, mi respuesta a él se llama Leonardo López Luján mi mejor alumno, mi mejor maestro. Ah, ok. Qué bonito. ¿Y por qué? Díganos. Porque él ha sabido formar ahí a nuevas generaciones de, digamos que yo soy el abuelito, ¿verdad? Pero él es él quien ha formado a nuevos colaboradores, jóvenes, todos ellos, muchas de esas tesis que menciono son de ellos, ¿no? y pues también actuando con un rigor tremendo, ¿no? Él obtuvo con el proyecto Templo Mayor ya dirigido por él, obtuvo el premio Shangai, que es un premio que dan arqueólogos para arqueólogos, ¿no? Ok. Entonces, eso ya te da la magnitud, ¿no? Sí, claro. Una pregunta que le quería hacer, entiendo la palabra, pero ¿a qué se refiere todo esto de rigor? Porque sé que lo utiliza mucho y que ha sido parte importante para usted. Bueno, ya comentábamos cómo al excavar tienes que tener ese rigor en la aplicación de toda la tecnología arqueológica, ¿no? Ok. Desde la excavación, en fin, en todos los procesos tanto excavatorios o de prospección, en fin, tienes que tener una aplicación adecuada de las técnicas arqueológicas, ¿no? Ok. Eso principalmente. Ok. Oiga, bueno, yo cada que veo esto, la verdad, me impresiona. Lo he visto muchas veces, pero ¿qué le dice a usted esto que hicieron los mexicas? Es impresionante, ¿no? Bueno, eran las dos ciudades mexicas, son Tenochtitlán y Tlatelolco, que ahí las estamos viendo. Pero, imagínate el conocimiento de control lacustre que ya tenían. Previamente, ellos, en su llamada peregrinación, habían tenido experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces, ya cuando llegan aquí, no es esa imagen de que no es que llega un pueblo bárbaro, que no, ya era un pueblo mesoamericano, como lo ha comentado un gran historiador, Carlos Martínez Marín, ¿no? Entonces, se establecen, pero ya manejaban el control de los pilotes, de cómo asentar todo esto, ¿verdad? Y lo aplican. Esta es una imagen preciosa de todo el contorno y esa presencia del islote y cómo van ganándole espacio al lago, ¿no? Sí. Y bueno, aquí está justamente lo descubierto. Yo quería, podemos platicar horas y horas, pero yo quería preguntarle de un par de, bueno, de una cosa, esto que me pareció bien interesante, las ofrendas que se han encontrado muchísimas, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, mira, hemos detectado principalmente tres tipos de ofrenda, aunque hay otras variedades, en fin. Y aquí vemos dos de esos tres tipos de ofrenda. El de la derecha son estas ofrendas. Ofrenda es desde un objeto hasta un cúmulo de objetos que se colocaban en honor al templo o a los dioses que estaban representados en el templo, ¿no? Ok. Entonces, en el lado de la derecha vemos uno de estos tipos que es cajas que hacían de piedra con su tapa y en el interior colocaban los materiales tal como se observan ahí, ¿no? Otro tipo de ofrenda es el que vemos en la otra foto en donde se colocaban por ejemplo en cistas, en pequeñas cámaras, allí estaban colocados los objetos. Nada más que hay algo importante, los objetos tienen un lenguaje, no eran colocados de que, a ver, abiertas una tortuga y abiertas una máscara y no, los sacerdotes cuidaban mucho porque ese lenguaje, tanto el sentido vertical como horizontal, tenía un significado, tenía un simbolismo. Entonces, el hecho de que se vea ese cráneo ahí en medio, ¿verdad? Tenía un porqué y también atrás apenas vemos las patitas de una deidad que es Huehueteol, Xutecutli, también llamado por los mexicas, que era el que presidía la ofrenda, ¿no? O sea, hay todo esos elementos colocados pero con una intención, ¿no? Ok, y se han encontrado muchísimas, ¿verdad? Muchas, sí. Oiga, una última pregunta en cuanto a esto, le quería preguntar porque tuvimos aquí en una entrevista al matemático Carlos Rondero, que a ver si ojalá nos esté viendo, él tiene una novela que se llama La metáfora del círculo perfecto que habla justamente de cómo el círculo pues ha sido parte importante para la humanidad desde hace mucho y bueno, empezando por el sol, la luna y todo, la rueda y todo esto, ¿no? Pero yo le quería preguntar si hay algo que diga que para los mexicas el círculo tal cual tenía alguna importancia porque justamente la piedra del sol y bueno, la piedra que se encontró, la primera que encontraron los trabajadores de la compañía de luz pues también es un círculo. ¿Hay algo que diga esto? ¿Que el círculo era algo importante para ellos? Bueno, desde luego las dos esculturas que mencionas, la piedra del sol, precisamente está representando, es una representación solar, ¿no? Y entonces, claro, ellos observaban cómo era un círculo perfecto. En el caso de Coyolxauqui, esta escultura es la luna que también la observaban y entonces dentro de ese círculo ponen el cuerpo desmembrado de la deidad lunar, ¿no? entonces tenía esos simbolismos, esos aspectos, ¿no? Que para ellos era muy muy importante y conocían por decirlo así el principio de la rueda porque se han encontrado sobre todo en el área de Veracruz de la Costa del Golfo juguetes en que hay un perrito sobre una pequeña plataforma en barro y tiene ruedas para jalarlo. Para jalarlo. En principio lo que pasa es que aquí no habían animales de tiro y carga como en Europa o en Asia. Entonces llegaron después pero el principio sí lo conocían desde luego, ¿no? En fin. Yo quiero nada más ya yendo a la parte final dos temas quería tocar. Uno que me parece muy interesante y quería que nos platicara el tema de la tecnología dentro de la arqueología. Entiendo que un año muy importante es bueno los 60 por ahí, ¿no? que hubo pues grandes descubrimientos entiendo que por ahí sobre todo la datación con carbono 14, ¿no? Pero algunas otras cosas pero también me imagino que ahora en la época digital me imagino que hubo un boom también impresionante en cuanto a la tecnología que apoya o ayuda o soporta a la arqueología, ¿no? Platíquenos un poquito de esto. Sí, bueno. Mira, la tecnología en arqueología ya habíamos comentado cómo Gamio va a aplicar una tecnología y una excavación estratigráfica, etcétera, etcétera. pero con el paso del tiempo empieza toda una tecnología que se va a aplicar a la arqueología, por ejemplo, la fotografía aérea. La fotografía aérea es valiosísima para el arqueólogo y va a surgir principalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? entonces existe el aparatito para poder ver los pares de fotos y poder ver el relieve y demás, ¿no? Entonces esto fue una contribución increíble a la arqueología de los años 50, 60, bueno, hasta la actualidad, todavía la foto aérea es muy utilizada, pero claro, va revolucionando y entonces llegamos a momentos en que ya se usan los satélites para poder detectar y ver toda una serie de presencias arqueológicas, ¿no? Y así, bueno, podríamos mencionar en el fechamiento, por ejemplo, igual, tú mencionabas el carbono 14 que se empieza a utilizar por Libby un especialista que lo tiene ahí está, exactamente, ¿no? Y con estos aparatos y demás que también han ido evolucionando va a aportar precisamente este fechamiento por carbono que se aplica a materiales orgánicos, ¿no? Y así hasta el momento actual en que ya hay otras técnicas, ¿no? Fíjate que yo en Templo Mayor cuando empezamos en 78 empleábamos algunos aparatos que ya hoy son de museo, ¿no? En un museo, por ejemplo, recuerdo que don Eduardo Contreras, arqueólogo y topógrafo muy bueno, este, usaba la plancheta, la plancheta era una especie de mesa, una especie de teodolito en el cual se iban tomando las medidas, por ejemplo, de edificios, ¿no? Tantos metros y se iba dibujando. Eso ya no se usa para nada, ¿no? Ya son otras técnicas más novedosas. Entonces, cuando empezamos, pues todavía utilizábamos algunas de estas cosas, pero, y por eso es bueno que haya continuidad en las investigaciones, porque actualmente los jóvenes que mencioné que están ahí ya traen otras ideas y otros aportes diferentes, ¿no? Entonces, este, algunos de ellos que yo ya no entiendo, ¿no? Pero veo su efectividad, ¿no? Entonces, sí, no, toda esa tecnología ha sido fundamental en la arqueología. Yo veía, bueno, cuestiones de láser, ¿no? Que se llama LIDAR, cuestiones también, fotogrametría, todo eso es de lo nuevo, ¿no? Que, bueno, me imagino, no sé si es de lo más nuevo, porque me imagino que lo más nuevo, lo más novedoso debe ser estas reconstrucciones de 3D y toda la parte digital. Sí, todo el 3D esto se utiliza muchísimo también y actualmente tú puedes reconstruir en computadora un edificio como era, darle vueltas, o sea, y todo eso lo están aplicando mis colegas en muchos proyectos y particularmente pues en Templo Mayor también, ¿no? Exacto. ¿Se imagina usted con esa tecnología ahí en 1978? No, imagínate, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hubiera pasado? Pero bueno, a lo mejor se hubiera adelantado más de lo que, no sé. Bueno, pero... Por aquí estaba viendo algunas de esas tecnologías que es impresionante, ¿no? Lo que ya se puede hacer ahora y que imagina usted los arqueólogos pues va a ser algo, si de por sí ya es algo fascinante con todo esto me imagino que debe ser todavía más, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Y el último tema que quería comentar es justamente esta, la cátedra que hicieron pues con su nombre, la cátedra Eduardo Matos Moctezuma en Harvard, ni más ni menos. Platíquenos un poquito de eso y con eso nos vamos a despedir. ¿Cómo no? Bueno, este... Con Harvard se ha tenido un contacto un contacto fuerte sobre todo con David Carrasco. Es un investigador que primero estuvo en la Universidad de Colorado en Boulder, ¿no? Entonces yo fui a... Yo soy muy amigo de él, fui a dar un curso allá, etcétera, que por cierto me entregaron el primer honoris causa de la Universidad de Colorado en Boulder, pero ¿sabes en qué? Porque había de humanidades y de ciencias, pues obviamente que el que me tocaría era humanidades, pero ya estaban otorgados para ese año y nada más había libre el otro de ciencias. Bueno, pues se lo damos a profesor Matos, entonces yo fui allá y todo ya sabes, todas estas ceremonias, estos rituales. protocolaria. Entonces, en fin, ya se me dio, pero con David Carrasco estuvimos o tenemos todavía una relación muy muy fuerte, él luego pasó como investigador a Princeton, a la Universidad de Princeton, otra gran gran universidad, allá fui a dar conferencias, en fin, cursillos, cosas de este tipo, hasta exposiciones de materiales de acá y finalmente fue a parar a Harvard. Entonces, ya estando en Harvard, bueno, mucho antes de eso, yo le había pedido que también colaborara con estudios, él es estudioso de las religiones, pero que nos ayudara en la interpretación y todas las cosas de Templo Mayor, ¿no? Y, en fin, pasaron, pasó el tiempo y en 2016 fuimos a una reunión, allá, estábamos varios, arqueólogos, arqueólogas mexicanos, ¿no? Sara Ladrón de Guevara, Leonardo López Luján, en fin, y norteamericanos, ¿no? Y allí anunciaron que se iba a crear esta cátedra que empezó a funcionar al año siguiente, en 17. A mí me tocó abrirla aquí en México, en el Museo de Antropología, ¿verdad? Y después refrendarla en Harvard. Ok. Entonces, claro, hablé sobre Templo Mayor, ¿no? en los dos casos, y también esta cátedra se abría a otros investigadores, entonces invitamos, el primero fue Alfredo López-Austin, ¿no? Ok. Y nos dio esa maravillosa visión que él tenía, sobre todo de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Este, ya después vinieron otros, ahí estuvo Diana Magaloni, estuvo también, eh, eh, y a él le tocó en Harvard, porque un, en el año hay dos, una en Harvard y una en México. Y una aquí, ¿verdad? Entonces, este, fue el historiador Javier García Diego, ahí le tocó en Harvard, Juan Villoro, que nos dio una conferencia magnífica de literatura y arqueología, a él también le tocó allá, eh, también Ann Cyphers, que es, eh, olmequista, es especialista en olmecas y demás, ¿no? Eh, y, eh, ahora, en octubre próximo, toca en México y va a venir el día cuatro, eh, Laura Fillol, que es una gran restauradora, eh, ella ha restaurado piezas de diferente tipo, pero sobre todo la de plumaria, ¿no? entonces nos va a dar una conferencia sobre eso y, pues, ahí sigue, ¿no? la, la cátedra. Claro, claro, pues muchas felicidades por eso. Eh, le quería preguntar, eh, ¿fuera de México le ha tocado algo? Eh, no, solo, sí, muchas conferencias, conferencias, pero excavaciones o, no, ¿verdad? Excavaciones, no. Ok, ok, pero sí ha ido a Egipto, ya fue, ¿no? A donde, sí, inició todo esto. Sí, fíjate que, eh, hace, no sé, cinco años, una cosa así, seis, este, se hizo y se inauguró, no, más, un poco más, pero bueno, se inauguró una gran exposición que se llamó Isis y la serpiente emplumada, o sea, que es algo así. Entonces, quien coordinaba la parte de la exposición de Isis era Jaguas, el arqueólogo egipto, este muy famoso, ¿verdad? Y la parte de la serpiente emplumada me tocaba a mí. Ok. Entonces la inauguramos en Monterrey y después vino al Museo de Antropología, ¿no? Eh, yo escribí un libro que se llama Grandes Hallazgos de la Arqueología, en donde hablo precisamente de varias, eh, tumbas, de cinco tumbas, ¿verdad? Empezando por la de Tutankamun y Howard Carter, Egipto, por la del emperador chino, y luego tres mesoamericanas, ¿no? La de Alfonso Caso, de la tumba siete de Monte Albán, la de Alberto Ruz, en Palenque, la tumba de Palenque, y después el, el templo mayor, donde, eh, Leonardo ha estado viendo, la, en, por ciertos datos, que podrían estar enterrados algunos gobernantes mexicas, ¿no? Exacto. Aquel libro, y al final del libro digo, que es como, sobre todo esa parte que escribí de Egipto, es como una, pagar una deuda que yo tenía pendiente con la cultura que me abrió el camino a la arqueología. Exacto. Y yo lo veo ese libro como también como un homenaje, ¿no? a Dioses tumbas y sabios, que además usted menciona y le dice a algunos arqueólogos sabios, ¿no? Se los, se los dice así, los nombra así, y yo diría que usted ya es uno de ellos. Hombre, qué amable, Omar, pero también lo eres tú, mira, voy a decirte algo, para tu egoteca, creo que es la entrevista mejor, y mejor documentada. No me diga eso. Y mira que me han hecho, Sí, yo sé. Pero, pero esta, realmente me impresiona, como lo has armado con un profesionalismo impresionante. No, bueno, lo voy a grabar y se queda aquí para la historia. Muchas gracias. No sé cómo se lo agradezco. Y bueno, yo quería cerrar ya nada más preguntándole, sé que le gusta mucho la lectura, la literatura, ¿qué autores son sus favoritos? ¿Qué le gusta leer en cuanto a novela? Mira, en realidad, hay una variedad, ¿no? Claro que quien ocupa el lugar central es Rainer María Rilke, desde el punto de vista de la poesía, ¿no? Pero, ya comentábamos, cómo había yo leído a Germán Gés, el lobo estepario, a Franz Kafka, ¿no? y luego también, bueno, ya, por ejemplo, Octavio Paz, ¿no? Su laberinto de la soledad y otras obras, ¿no? Tiene una poesía sobre el, que se llama Piedra de Sol, ¿no? que es de lo mejor que él tiene y así podría, bueno, mencionarte a muchos más, ¿no? Los del boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar, de ellos. Bueno, García Márquez, desde luego, tú mencionabas también al peruano, el que escribió lo de... Mario Vargas Llosa. que todavía anda por ahí, ¿no? Este, de los más, un poquito, antiguitos mexicanos, por ejemplo, Amado Nervo, ¿no? Acuña. Hoy hablaba yo de Miguel Acuña, de Manuel Acuña. Este, en fin, es muy variado, como te digo, y pues, todos ellos realmente una maravilla, cada quien en su campo, ¿no? Claro. Pues le agradezco no sabe cuánto, le agradezco muchísimo por su tiempo y habíamos dicho que íbamos a estar una hora, pero ya nos alargamos, pero muchas gracias, valió la pena. Y nada más quería leer otros comentarios, dice, Otón Rafael, gran personaje, nos asombra su sencillez, felicidades por el premio. Beatriz dice, ¿le han tocado excavaciones en la zona de Yucatán? Debe ser muy interesante, dicen que aún falta mucho por descubrir. Le tocó Bonampak, ¿no? En Bonampak, sí. Sí, ¿verdad? Carlos Rondero, que le mando un saludo, es el matemático que les decía que estuvo con nosotros y que tiene su novela de la metáfora del círculo perfecto. Dice, saludos Omar, gran entrevista con el doctor Matos Moctezuma. El otro tema importante es la matemática de nuestras culturas ancestrales. sí, 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 y dice por acá, muchas felicidades por la entrevista también preparada, muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro, de verdad, muchas felicidades. por ahí les recomiendo, hay muchísimo material en YouTube de usted, pero muchísimo, conferencias, ponencias de todo, les recomiendo de verdad muchísimo, sus libros también, que son también muy vastas su bibliografía. Les recomiendo a todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias a todos los que nos ven, dice Jessica Cortés, hola, le decimos hola, ya nos estamos despidiendo, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las repeticiones, y bueno, estén pendientes de una entrevista igual de interesante la próxima semana. Muchas gracias, maestro, de verdad, lo estaremos siguiendo y estaremos muy atentos en octubre a que le entreguen el premio Princesa de Asturias, ni más ni menos. Muy amable, Omar, y estuve realmente fascinado con esta entrevista que has hecho que realmente habla de tu nivel profesional. Muchas gracias, no sabe cuánto le agradezco y ya lo guardamos para la egoteca, como dice. Muchas gracias, muy buenas noches, que esté muy bien, cuídese mucho y lo estamos siguiendo. Gracias a todos. Hasta luego.